Bueno, buenas tardes. Pues hoy nos vamos a prolongar un poquito más del tiempo que hemos estado ocupando, normalmente era de siete, ocho y media, cuarto a las nueve. Pues bueno, a ver si logramos ajustarnos al tiempo, debido a que llevamos quince minutos después, por la cuestión de la espera del tráfico. Y hoy vamos a dedicárselo a la taracea, y si nos da tiempo, un poco a la escultura nubo hispana. Sobre todo que aunque hay poco en relación con otras cosas que hay en esta extraordinaria exposición, sí quiero dedicárselo al concepto teórico, más que técnico, sobre la taracea. Y tenemos que empezar a ubicarnos en un contexto no occidental, para poder hablar de la taracea. ¿Qué es la taracea? Bueno, para llegar a la taracea, no voy a empezar por explicar qué es la taracea, voy a empezar a meterme en cuestiones religiosas, con el Islam. ¿Y por qué tenemos que citar al Islam para poder hablar de la taracea? Porque, así como va a venir el señor Rodrigo Rivero, que parece que les va a hablar de los marfiles, y además con toda la extraordinaria colección que él tiene, que se sabe todo, los detalles y minucias y demás, pues por eso a misma razón pensé más en hablar de un aspecto teórico al respecto de la taracea, y empezar a hablar del Islam, que para nosotros, desafortunadamente ahorita el Islam, nos suena a la guerra absurda de Estados Unidos contra Irak, a lo mejor, que son musulmanes, confundimos a los iraquís con árabes, cuando no son árabes, creemos que hablan árabe y no hablan árabe, que tienen petróleo, sí cierto, pero que, en fin, para que me metan otras cosas, ¿verdad? Pero es que estoy muy molesto. Y tenemos que empezar a entender a Mahoma y el Islam para llegar hacia la taracea. Pero, ¿qué tiene que ver Mahoma y el Islam? Pues, ahorita vamos a ir conectando precisamente estas cuestiones teóricas, teológicas inclusive, aquí traigo Biblia y Corán al mismo tiempo, mejor la pongo así para que no haya ninguna perspectiva de uno encima de otro, porque tenemos que entenderlo desde el punto de vista teológico, fíjense. Vamos a empezar por Mahoma. ¿Quién es Mahoma o quién fue Mahoma para poder entender las cuestiones de la taracea? Pues, Mahoma es un personaje cuyo nombre era Abu al-Kahim Muhammad im-Abdalah im-Al-Mutabin im-Hashim. Así se llamaba Mahoma. Este personaje que nació en la Meca, no se sabe con exactitud, aproximadamente hacia el año 570 del calendario cristiano. ¿A qué se dedicaba Mahoma? Mahoma era un comerciante. Y, pues, sabemos muchos detalles de su vida, algunos, igual que la vida de Cristo, algunos creados, exprofeso, otros basados en documentos escritos por sus seguidores, que se casó, que tuvo 14 mujeres, que fue un vendedor, que fue perseguido, que cambió a los dioses de su tribu. Él pertenecía a una tribu, la tribu de los Corexie. Y, cuando abjuró de ellos y habló de Alá como el dios verdadero, es su famosa égira de la seca a la meca, de ahí que a veces, digamos, andas de la seca a la meca de un lugar para otro. Y Mahoma caminó durante toda la noche, huyendo de los enemigos que lo querían matar, por cambiar el aspecto religioso. Mahoma no escribió nada, lo escribe un sobrino. Hay versiones por ahí encontradas de quien escribe algunos de los pasajes del libro sagrado. Y como le pasa a la Biblia durante diferentes épocas, pues, hay quienes se adjudican la veracidad sobre el verdadero Corán y las interpretaciones de las diferentes sub, que podríamos decir, variantes del Islam, para no llamarle sectas. Pero, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué tenemos que empezar con Mahoma y el Corán? Porque justamente esta religión, hay tres grandes religiones monoteístas que dominan en el mundo, el judaísmo, el cristianismo y el musulmanismo o el islamismo. Entonces, Mahoma, creador de esta última, dentro de sus preceptos religiosos, entre muchos de los preceptos religiosos, prohíbe la representación de los ídolos, ídolos, prohíbe la representación de las figuras humanas. Aunque esto, ahorita les voy a leer dos pasajes muy breves del Corán, en donde habla de esto, para nosotros nos puede parecer algo a lo mejor extraño, y no particularmente muy de acuerdo con nuestra cultura occidental, sobre todo cristiano-católica, en donde la imagen precisamente abunda. Y más precisamente en el aspecto virreinal del que estamos tratando, que hay muchísimas imágenes de santos y diferentes abocaciones marianas, así como representaciones del mismo Cristo. Para el musulmanismo o el islamismo, no existe tal caracterización, salvo en algunas variantes que hay por ahí. Entonces, si partimos desde este punto de vista, vamos a entender la taracea. ¿Por qué la taracea no tiene representaciones entonces de tipo humano o animal? Aunque insisto, hay una variante, sobre todo en el mundo perso-islámico, que por la tradición de los persas, sí existen las representaciones humanas. Pero bueno, desde ese punto de vista, partimos entonces con Mahoma y su libro sagrado, el Corán. El Corán se divide por una serie de libros, no sé si alguien más o menos sepa algo del Corán, y estos libros reciben un nombre que es el Azora, ¿verdad? El Azora, A-Z-O-R-A, son digamos los capítulos correspondientes al libro sagrado del Corán. No soy experto en el Corán, ni mucho menos. Alguna vez lo tuve que leer para mi tesis de licenciatura, que fue Sobrarte Mudéjar. El Corán tiene 114 Azoras, en donde va hablando de cada una de las diferentes concepciones de la vida religiosa, en general. Quiero leerles en particular dos, el Azora 5, versículo 92, y este Azora está dedicado a la mesa, a la mesa, ¿verdad? Para comer, la mesa para vivir, la mesa para lo que sea. Bueno, dije un error, la mesa para comer, no es cierto, porque los islámicos no comen sobre mesas, perdón, la mesa religiosa, ¿sí? Este, entonces, en el Azora 5, 92, dice, Oh, los que creéis, ciertamente el vino, el juego, los ídolos y las flechas, son abominaciones procedentes de la actividad de Satanás. Evitadla, tal vez seáis los bienaventurados. Aquí nos está dando la clave, ¿verdad? Ni alcohol, ni juego, habla de un juego que desconozco, si alguien sabe, se lo agradezco, si me informa en cómo se juega el maicir, no sé, desconozco, no lo he encontrado. Los ídolos, aquí está la clave, los ídolos. No se debe de representar ningún tipo de ídolo, porque sobra del mismo Satanás, lo mismo que las flechas, las flechas, ¿verdad? Para tirar, son abominaciones procedentes de la actividad de Satanás. Evitadla. Quien la evite, tal vez seáis los bienaventurados. Entonces, aquí tenemos una parte del documento religioso de Mahoma, en donde prohíbe estrictamente la representación de cualquier ídolo, llámesele dios, dioses, animales, cualquier cosa, está prohibido. Entre muchas otras cosas. Igual que este libro, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento prohíbe muchas cosas, que es la moral judio-cristiana, sobre todo el Nuevo Testamento, con los cuatro evangelios canónigos, y las cartas de San Pablo, de Judas, y el Apocalipsis de San Juan, la Carta de Pedro. Hay una serie de sentencias, prohibiciones, amenazas de castigos, como sucede en el Libro Sagrado del Corán. Bien, en la Azora, conocida como los rebaños, que es la número seis, en el versículo setenta y cuatro, dice, y recuerda cuando Abraham, el mismo Abraham judaico, dijo a su padre Azar, interrogación, ¿tomarás a los ídolos por dioses? Ciertamente te veo junto con tu pueblo en un extravío manifiesto. O sea, le pregunta, ¿tomarás a los ídolos por dioses? Ciertamente si lo haces, ¿verdad? Te veo junto con tu pueblo en un extravío manifiesto. Aquí hay dos claras exhortaciones por parte del Corán, a la prohibición religiosa de la representación de los ídolos. El Corán y la expansión del islamismo, la tenemos a un siglo después del nacimiento del profeta, cuando los grupos árabes de lengua árabe, de raza árabe, influidos por su libro religioso, hacen la guerra santa, empieza la expansión del islamismo que va a recorrer, desde las tierras, imaginémonos, de la actual Arabia Saudita, la misma Meca, donde se construye la primera mezquita, por cierto, a pasar a las tierras bíblicas de Israel, caminar por toda la parte norte del Mediterráneo africano, conquistar paulatinamente durante doscientos, un poquito menos de doscientos años, y entrar por España a Europa. Entonces, esta expansión del musulmanismo, a través de la guerra santa, lleva, entre otras cosas, esto que acabamos de mencionar, la prohibición de las imágenes, para encontrarse con un mundo judio-cristiano, que es todo lo contrario, donde abunda la representación de la imagen. Entonces, si comparamos con el documento bíblico, Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el 24, capítulo 24, perdón, capítulo 20, discúlpenme, capítulo 20 del libro del Éxodo, en el versículo 4, dice, Claro que es una parte mínima del libro del Éxodo. ¿Quiénes están en Éxodo? ¿Quiénes están en Éxodo? ¿Verdad? ¿Que se están liberando de quién? De egipcios. Cualquier coincidencia, en relación con que después los egipcios, se convierten en musulmanes, y no son los egipcios de los antiguos faraones, ni la bella Nefertiti, ni los que conquistaron los romanos, y estuvieron mezclados con diferentes grupos mediterráneos. Estamos hablando de una población actual, árabe. ¿Sí o no? No son los egipcios. Los egipcios migraron y después son los famosos gitanos que migran hacia la parte del Mediterráneo europeo, de la Europa del Este, y llegan inclusive hasta España en pleno siglo XV. ¿Verdad? Pero eso es otro cantar, ¿verdad? La cuestión de los egipcios, los gitanos, egipcios, magitanos, de ahí viene la palabra, ¿no? Por eso hacen suertes y magias adivinatorias, y tienen un dialecto, en fin, con una serie de bases dentro de la antigua tradición egipcia. Entonces, hay una relación aquí también con el libro bíblico del Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, del pueblo de Israel, en donde se prohíbe la imagen. Pero, trae una Biblia católica, sin ninguna intención evangélica, y aquí hay una nota muy interesante, para aclarar esto. Prohíbese las pinturas y estatuas de falsos dioses. Ni quiso Dios que tuviesen estatuas o pinturas representativas del mismo Dios, para que los hebreos no se lo figurase el material y sensible. Mas, no está prohibido para los cristianos el uso de las imágenes, las cuales solamente nos sirven para hacer memoria de los beneficios divinos, y adorar a Dios en sus santos, excitándonos con la memoria de éstos a servir al Señor, sin que creamos que el mármol, madera o pintura, haya ninguna virtud, como falsamente se figuraban los gentiles. Aclaración de una Biblia católica, para decir, no vayan a dar malas interpretaciones, y de aquí se justifican las corrientes iconoclastas, que surgen en el siglo XVI, conocidas por los católicos como los protestantes, o cariñosamente llamados hermanos separados, que prohíben la representación de la imagen, ni siquiera del mismo Cristo, hay solamente un crucifijo y punto. Bueno, entonces, aquí cabría la pregunta, ¿este punto de partida de los musulmanes es una vertiente iconoclasta? Titus Buchar, un especialista al respecto de esto, citado por León Zahar, que está en la bibliografía que ustedes me pidieron, que creo que se las están entregando, donde dice, Tarasea, hay dos libros, el de León Zahar, sobre precisamente la Tarasea islámica y mudéjar, está en la segunda hoja. En ese libro, el tita a su vez a los grandes especialistas, que es Titus Buchar, y Titus Buchar quiere hablar más bien de un término que es aniconismo. ¿A qué se refiere con aniconismo? Es una vertiente en donde se prohíbe, la representación de la imagen, para no caer en un error de la misma representación. Más que un movimiento iconoclasta de la negación, por la negación de la imagen, es en un sentido de no distracción. Déjenme leerles textualmente, creo que vale la pena leer textualmente lo que dice al respecto de este concepto. Aniconismo, posibilidad de aludir artístico plásticamente a la divinidad o su creación, eludiendo, sin embargo, cualquier intento de representación directo o imitación de éstas. Es decir, no es entonces un mero movimiento en contra de la imagen, sino tratar de evitar el error, el error, no el horror, el error de confundirse con la representación de la imagen. Este es, digamos, el punto de vista para entender la teología dentro del Corán. Bueno, si partimos con esto, tan sólo pensemos que la expansión islámica, ¿por dónde pasa? Por las antiguas asánidas, por los persas, pasa por los bizantinos, el Imperio Romano de Oriente, después llega, absorbe la cultura grecorromana, para llegar hasta la parte norte del África y después entrar en una España organizada a través de reinos y reinos cristianos. Entonces, el islámico, ¿de dónde viene? De tierras áridas, del desierto, de los camellos y los beduinos y comerciantes y las famosas tiendas de campaña, con calores extremos en el día y fríos en la noche, de tormentas, de arena, ante una vida completamente diferente del mundo occidental. Entonces, el islámico, como decía mi maestro, el doctor Thomas Irving, quien fue quien me indujo a escribir mi tesis sobre el mudéjar, con todas las fallas que tiene y demás, pero él fue quien me orientó para meterme, que conociera otra vertiente y su vida del arte, se no se quede con occidental, metas, estudiar la influencia del mudéjar, me decía, el árabe original de la égida, perdón, de la guerra santa, de la expansión musulmana, no trae nada, nada, y se encanta con cada una de las cosas en donde va pasando, pero a cada una de esas cosas que va retomando y va haciendo suyas, le pone su sello teológico, coraico, del Corán, de la palabra de Mahoma, para hermosear esos objetos que le son útiles, para su rito sagrado, o para su vida cotidiana, dentro de los gobernantes, de los emires, de los califas, y van haciendo en cada uno de sus lugares, ya adaptándose a las diferentes etnias, toda la religión del musulmán. Entonces, podemos entender cómo absorben por una parte los mosaicos bizantinos, la técnica del vidriado persa, acogen las cánones escultóricos, y los cánones, más que escultóricos, bueno sí, pero estilísticos, en estricto sentido, de la etimología griega, del estilo o de la columna, en donde se enamoran de las mismas hojas de acanto, y luego pasan el gran enigma, si el arco de herradura es cuestión islámica, árabe, o fue retomado de Europa, y van pasando por el norte de África, hasta llegar a España, en donde se van a encontrar con un arte, que le conocemos como románico, y se combinará, y de ahí todas esas extraordinarias combinaciones, únicas en Europa, que hay por parte de la penetración islámica en España. Entonces, creo que vamos entendiendo por qué el arte de la taracea va a ser así. Por otra parte, algo importantísimo, lo matemático, lo pitagórico, si Pitágoras había vivido 570 años antes de Cristo, sin embargo, toda la escuela neopitagórica que le toca vivir mil años después, a los que van pasando por toda esta cultura griega mediterránea, tan solo tomemos en cuenta que esa cultura de la que estamos hablando, al entrar en la Europa mediterránea por España, cambia la cultura numérica de tradición latina, del famoso número romano por el número árabigo, estamos entendiendo las cuestiones de cálculo matemático, de trazo geométrico, de lo cual sé muy poco de estas cuestiones matemáticos geométricas, pero que las vamos a ver ahorita en los muebles, y que podemos entender entonces, por qué el islámico va y tiende hacia ese cálculo matemático, a ese trazo geométrico, a ese trazo perfecto, para representar toda la infinitud y la unicidad de un Dios único creador de este cosmos, a diferencia de la representación cristiana, de una trinidad posterior, primeramente un Dios creador, y todas estas cuestiones al respecto de representar con figuras inclusive humanas, al propio Espíritu Santo, a la Virgen María y a los santos, y repito, sustituido acá por estas cuestiones de las que estamos hablando. Por otra parte, la cuestión del universo, el mundo, las estrellas, el zodiaco, no estoy diciendo que el zodiaco sea de origen islámico, es tomado por los islámicos, en la cuestión del estudio de las estrellas, más no en la representación de los personajes zodiacales, de los persas, adaptado a las necesidades islámicas. El mismo doctor Irving, lo vuelvo a citar, ha de estar allá en el cielo coraico, platicando con Mahoma, él era canadiense, pero especialista en estudios islámicos, me hizo una vez, precisamente enseñándonos todas estas cosas, una pregunta, dice, si usted está en el desierto, bueno imagínese si usted está en el desierto, pero mira al cielo en la noche, ¿qué es lo que ve? Bueno, pues estrellas, bueno, entonces imagínese el mundo estrellado islámico, aterrícelo a través de todas estas concepciones teológicas, como las que les acabo de platicar. Ahora, relacionémoslo con la égira de Mahoma, según la égira de Mahoma, Mahoma va en la noche en el desierto, no tiene con qué alumbrarse, pero como es el profeta, Dios le permite, ahora sí que textualmente, sacarse de la manga, ¿verdad? Digo, guardarse en la manga, un pedazo de luna, un cuarto creciente de luna, que se guardó y sacaba de la manga, para alumbrarse en la noche durante la égira, y no lo pudieran perseguir, de ahí, que entonces no nos extrañe, que muchos países islámicos, tengan en su bandera, la luna del cuarto creciente, y que por ahí, le hayan querido dar interpretaciones, equivocas, al cuarto de luna creciente, mariano, apocalíptico y romano, es una cuestión de tipo islámico, entonces tenemos también, el mundo estrellado, en el buen sentido, islámico, de observación de las estrellas, en el desierto, en esos grandes pedagógicos, incluyendo del propio profeta. Otra cuestión, el lenguaje, la lengua árabe, es otra concepción, completamente diferente, a los caracteres latinos occidentales, entonces, dentro de la escritura, del propio Corán, de la lengua sagrada, aunque por ahí también, hay la versión, de que el Corán, no fue escrito en lengua árabe, sino en arameo, la misma lengua de Cristo, pero bueno, estas cuestiones históricas, de confusiones y demás, pero bueno, la lengua islámica, árabe, a través de un concepto, que es la letra kufika, hay muchas variantes de letras, pero la letra kufika, y la misma letra, que para nosotros decimos, que cómo podrán entender, los árabes, esas cosas, pues lo mismo dicen, igual de cómo podrán entender, los que hablan español, esas letras raras. Bueno, dentro de la misma concepción, de derecha e izquierda, y con estas cuestiones sinuosas, de la escritura, de la lengua árabe, y su transposición, hacia las confusiones geométricas, por la cuestión teológica, de la que estamos hablando, de la misma escritura, la misma escritura, alimentará entonces, el adorno, dentro del arte islámico. Bien, entonces llegamos a un concepto, que es la conexión, hacia la taracea, antes de entrar a la taracea, que es el arabesco. ¿Qué es el arabesco? Bueno, todavía consta que no he mencionado, ni siquiera el mismo mueble, ni he mencionado, simplemente vamos llegando hacia. pues muebles, sobre todo alfombras, arquitectura, que fueron conociendo, y creando exprofeso, utilizando a los propios maestros, artistas y artesanos, de cada lugar, que fueron conociendo, hasta llegar a España. Fueron utilizando, los islámicos, todo lo que iban encontrando, pero adornándolos, con toda su concepción, valga decirlo así, iconográfica, aunque icono es imagen, la estoy utilizando, exprofeso la palabra, su cuestión iconográfica, a través de lo geométrico, de lo matemático, de la letra acúfica, de las estrellas, de las prohibiciones mismas, que da el Corán, o como le llama Budhar, del aniconismo. Ese cuidado, para representar la imagen, y no equivocarla, y sustituirla entonces, por otras cosas. Entonces, entramos al arabesco, aunque el término, es una manera despreciativa, italiana, renacentista, para llamarle a esas cosas feas, que hacen los no occidentales, vean qué interesante, siempre el poderoso, nos hace creer, que el otro es el malo, Bush, Hussein, ¿verdad? ¿Quién es más malo de los dos? Pues yo creo que, el gringo más que el iraquino, pero siempre el poderoso, nos hace creer, que el otro es el malo, o el que no sirve, o el que hace cosas feas. En la gran Italia del Renacimiento, si le llamaron gótico, a ese arte horrible, que hacen los godos, ¿verdad? y le llamaron entonces, este, arabesco, a esas cosas sinuosas, que inentendibles, que hacen los árabes, además en un país, como España, dentro de Europa, ¿verdad? Allá en los reinos españoles, lejos de Italia, fuera del Renacimiento, ¿verdad? Con esa forma despreciativa, el término se empezó a acuñar, como tal, para esas líneas, no occidentales, no el grotesco italiano, no la concepción, de rescatar, los diseños greco-romanos, dentro del Renacimiento. Entonces, dentro de esta concepción, el arabesco, ¿cómo se conoce el arabesco en Italia? Pues a través de España, ¿verdad? Este, el arabesco, tiene dos formas de representarse, que aquí vamos a ver más la segunda. Uno, el geométrico, valga la portada comercial de este libro, de esta edición del Corán, del Corán, perdón, pero, pues podemos ver aquí, una composición geométrica, de este arabesco. ¿Sí? Ahorita, quiero mencionar un poco más, este, los diseños. Que en castellanizado, proveniente de la lengua árabe, se conoce como rasmi, R-A-S-M-I, rasmi. Y por otra parte, el arabesco vegetal, que es el que vamos a ver, en su mayoría aquí en el museo, que se conoce, con el nombre árabe, de Taurik, T-H-A-W-R-I-Q, Taurik, que en castellano lo conocemos, con el familiar nombre del A-Tauri-Q-E. Por eso, entonces, cuando vemos, lo que vamos a ver de la taracea, vamos a ver a Tauri-Q-E, más que rasmi. ¿Por qué? Puesto que sirvió más, el encanto vegetal, a una cultura hispana, mediterránea, que lo rígido y geométrico. ¿Verdad? Está más acorde con, insisto, con la cultura de la época española, hispana, que después vendrá la Nueva España y después se encargará en Oriente, en Filipinas, en fin, ahorita, para no confundir, que, insisto, los rasgos rígidos y geométricos, que también encantaron y sirvieron y se diseñaron y se hicieron a granel en España. Pero, el Ataurique, para el caso de efectos, este, de lo que vamos a ver aquí, el vegetal va a ser muy importante. Bien, dentro de todo esto, entonces, podemos pasar al concepto de la taracea. Ahora sí, ya tenemos, digamos, la parte teórica, teológica, histórica, vamos hacia la parte técnica de la taracea. ¿De dónde viene la palabra taracea? La palabra taracea viene de la lengua árabe, de la etimología tarci, T-A-R-S-I, aunque en castellano se escriba con C, taracea, tarci, taracea. ¿Qué significa textualmente, etimológicamente, perdón, significa incrustación, incrustar, punto, eso significa, ¿verdad? ¿De dónde se origina? En los actuales territorios de lo que corresponde a Siria y Egipto, en los grupos islámicos, retomaron esta técnica previsual, media a la fundación del propio islam, como les decía, a su paso fueron recogiendo lo que les gustaba. ¿Qué era lo que incrustaban? Desde entonces, incrustaban entonces, nácar, ya hablábamos, habíamos hablado de la concha nácar, hueso, ¿qué tipo de hueso? Especialmente cuernos, marfil, algún tipo de maderas diferentes a las que había en esas regiones, las poquísimas maderas que se puedan conseguir, principalmente maderas venidas de África, como el ébano, el palisandro, y que después los islámicos retoman y hacen suya esa técnica. Entonces, de ahí viene el origen del término de la taracea. Bueno, entonces, es obvio que la taracea va a entrar a través de esta expansión musulmana, va a llegar a España. Dentro de la taracea, entonces, los islámicos llevan tres tipos de taraceas que producen, la que se conoce como el mosaico, que es el mosaico, su nombre lo mismo lo dice, la incrustación de maderas con carey, con concha nácar, con hueso, especialmente marfil, pero formando mosaicos, cuadros, geométricos. Es lo que los europeos le podrían llamar marquetería, no sé si alguien está aquí de las personas que fuimos a Zacatecas el año pasado, y que hubo ahí una pregunta que no supe contestar en el momento sobre el concepto de marquetería. La marquetería es la incrustación de las maderas, pero en Europa, y la taracea es esta técnica, que acabo de explicar, de origen sirio-egipcio, tomada por el islámico, para incrustar entonces estos materiales que hemos mencionado. Entonces, una es la forma de mosaico, dos, el enconchado, no el enconchado que vimos aquí nosotros, no o hispano, no, no, el incrustar dentro de estos dibujos geométricos, conchas, por su iridicencia hermosa a través de la luz, que da ciertos tornasolados diferentes, concha, concha nácar, que se corta en pequeñas plaquitas para poderse incrustar. Y tercera, la que llega a España, la que gusta el español por excelencia, que trae a Nueva España, o que también se va a trabajar vía los gremios hispano-filipinos, la taracea, misma, como su nombre lo dice. Entonces, dentro de la taracea tenemos tres tipos, y el tercero va a ser la taracea, de la que tenemos aquí, de origen español. Bien, esta misma técnica se expande, ya que estamos ya, creo que ya hemos entendido, ya nos metimos dentro de esta técnica, esta técnica se expande, por supuesto, dentro de España, pensemos en los 300 años de presencia española, sobre todo siglo XVII y XVIII, después del descubrimiento y apropiación de las Filipinas, donde se encuentran estos materiales, que son traídos viva la Nau de China, o Galeón de la Plata, o Nave de Acapulco, como le quieran llamar, y además que es la forma donde comercian, con aquellos materiales raros y extraños, que aquí se les decía que todo era de origen chino, pero ahora no, vía las caravanas, que partían de aquellas lejanas tierras, y llegaban hasta la zona del Mediterráneo, y que los barcos cruzaban, en la Edad Media, para llegar a esas famosas ferias, el pretexto de las cruzadas, la ruta que buscaron los portugueses, ya que no podían pasar por tierras mediterráneas, todas estas cuestiones de las ferias, y navíos tan interesantes, bueno, los españoles ahora lo tienen en Filipinas, bajo otra ruta, y bajo otros materiales. Entonces, el siglo XVII y el XVIII, va a ser por excelencia la época, en donde la técnica de la taracea, no hispana, o en el caso de los virreinatos de América del Sur, van a tener su mayor esplendor, tanto insisto, para España, como para estas tierras. Pero también tenemos que tomar en cuenta, la presencia de lo portugués, me supongo que el señor Rodrigo Rivero, les hablará de estas diferencias entre los marfiles, la presencia portuguesa, en tierras, que están abajo de las Filipinas, lo que ahora sería Java, Sumatra, la misma India, lo que es Singapur, esta zona que fue por colonias portuguesas, que se le conoció a esta extensión, como la zona indo-portuguesa. Y en esta zona indo-portuguesa, donde también en el siglo XVII, y esto lo quiero aclarar, porque aquí hay un objeto de este estilo, en el siglo XVII, XVIII, en donde la decoración indo-islámica, ¿por qué? Porque la expansión del islamismo llegó hasta esas tierras, ahorita nada más había mencionado la expansión hacia occidente, vía mediterráneo, norteafricano, pero también la expansión hacia la zona, precisamente que tristemente ahorita está en conflicto, en donde se establecen también presencias de grupos musulmanes y se combinan con las religiones locales, a lo cual se le conoció con el término portugués de indo-islámico, ¿verdad? Total, es como cuando los franceses le llamaron la Indochina, toda esa zona con la cual se habían quedado, cómo se junta todo en un mismo concepto, aunque sean tierras diferentes. Entonces, lo indo-islámico, que se combina con los diseños portugueses, también provoca la taracea, en relación con lo español. Pero bueno, dentro de esto mismo, también quiero mencionar la cuestión de la celosía. La celosía, que es madera, en donde se van formando, pues lo que conocemos celosías, espacios para la entrada de la luz, para las privanzas dentro de los espacios interiores, de las culturas islámicas, sobre todo de los gobernantes, las famosas historias en donde está el gobernante, el califa o el sultán, bueno, eso ya es un cuestión posterior, pero el califa con sus muchas mujeres, y sus diferentes espacios, puesto que no se construyen con materiales imperecederos, sino perecederos. Entonces, la misma taracea va a servir para estos espacios, para dividir, incrustar con maderas, con chanácar y huesos espacios, y crearlos a maneras de celosías. No en la forma original de la celosía, que también de origen egipcio, en donde, conste, egipcio previo al islámico, en donde se van formando hasta cientos de pequeños palitos, para irlos encadenando y formar estas celosías, con menos material, pero al final de cuentas, con la misma idea de crear espacios donde se pueda mirar de un lado hacia otro. Aquí no vamos a tener ejemplos, pero es muy importante tomar en cuenta, dentro de la taracea, también la celosía. Bueno, todo esto para entender que, vía España, hacia la conquista islámica, los pueblos cristianos, que se arabizan y toman la lengua parecida al árabe, pero les permiten sus ritos católicos, fuera de las ciudades, fueron conocidos en la España medieval islámica, como los mos árabes, el mus árabe, el casi árabe. Entonces, aunque el mos árabe no va a tomar del todo, la técnica islámica, porque no es árabe, es cristiano, es español, español de aquel entonces, pero solamente toma la lengua como tal, por otra parte surge el mudéjar. ¿Quién es el mudéjar? El mudéjar es, al revés, el islámico, árabe, de lengua árabe, religión musulmana, como mencionábamos, que fue tomado como súbdito de la reconquista cristiana, y que ahora tiene que trabajar, pagar tributo, pero el cristiano español está encantado, enamorado, fascinado, sorprendido, con estos extraordinarios diseños ajenos a su cultura y que ahora quieren que sirva igual que lo hacían los islámicos, para las cuestiones religiosas y para las cuestiones civiles. De ahí que tengamos entonces ese extraordinario mudéjarismo en gran parte del territorio español, sobre todo en la Castilla, la Vieja, la Nueva, en donde precisamente, sobre todo en la parte andaluza, el mudéjar lo podemos encontrar hasta Castilla la Vieja, no en la parte catalana, no en la parte vasca, ni en la parte santanderina, ni gallega, en donde entonces la taracea va a tener mucha influencia dentro de los espacios reconquistados. Bueno, entonces, hacemos la conexión, ya tenemos toda esta serie de conceptos, y si los mudéjares existían dentro de los tiempos españoles de la reconquista, pensemos toda esta extraordinaria herencia del mudéjar en la España, en los tiempos del descubrimiento y conquista e implantación del régimen español, en estas tierras de la América Hispana, desde el Virreinato de la Nueva España, y el Virreinato del Perú, y más tarde los Virreinatos de la Nueva Granada y del Río de la Plata. Pero, ¿por qué principalmente Virreinato de la Nueva España y el Virreinato del Perú? Por mayor población, por mayor riqueza que había en esta zona. Y no nos extraña entonces, por ahí ver, a veces con la taracea, incrustaciones, además de los materiales que hemos mencionado, el carey, también traído de Asia, y la plata o el oro, que abunda en estas tierras americanas. Entonces, de ahí, toda esta conexión tan extraordinaria que hay dentro de la taracea, para poderla entender, la taracea no hispana, bueno, aquí vamos a algunas cosas peruanas, y, ¿por qué entonces se convierte en un objeto suntuario, lujoso, para las aristocracias, o las noblezas, o para el alto clero? ¿Quiénes pueden, como lo habíamos mencionado ya, encargar estos objetos? Pues solamente gente con un poder muy fuerte. Pero, ¿de dónde venían esos muebles? Para pasar a otra cosa, para ir a ver en vivo esto, ¿de dónde venían estos muebles? Estos muebles, por una parte, se crean los gremios, a la manera, como existían, en los gremios islámicos, por supuesto, dentro de la zona española, se retoman esos gremios, para poder trabajar estos objetos de la taracea, en la misma tierra americana, o bien, se encargan estos mismos muebles, a gremios, que existen, en la zona española, hispano-filipina. Entonces, de ahí es donde vienen, entonces, esta doble ida y vuelta, de estos objetos, que estamos mencionando. ¿Sí? Entonces, tenemos dos partes de producción, dentro de estos objetos de taracea, no se fabrican en España, en los tiempos virreinales, de los que estamos hablando, se fabrican aquí, en estas tierras, o como en un principio se hacía, se encargan, es profeso, traídos de tierras lejanas, vía la NAO de China. Y de ahí, entonces, estas cuestiones tan extraordinarias, tan curiosas, tan magníficas, que son los muebles de la taracea. Bueno, eso por lo que respecta a la taracea. Y de la mano, con la taracea, hay algunos objetos escultóricos aquí, que vale la pena mencionar, objetos escultóricos del siglo XVIII. La escultura en madera, llega vía España, llega con esa fuerte tradición española, de la escultura desde el siglo XVI, lo mencionaba, a lo mejor alguien aquí está presente, de las sesiones a donde vamos, los lunes, les mencionaba esto, perdón si hay alguien y lo repito, pero mientras el renacimiento italiano escultórico tiene algún gran personaje como es Miguel Ángel, o encontramos toda la corriente pictórica tan fuerte italiana del renacimiento del 400 y del 500, o pasamos por la misma pintura flamenca del siglo XV, siglo XVI, y llegamos a España, no nos vamos a encontrar la riqueza pictórica, ni escultórica en piedra, como la tienen la parte de la Europa que acabo de mencionar. Pero sí, España destaca en la escultura en madera, como no destacan al mismo tiempo, aclaración, y en la misma época, Italia. ¿Verdad? Entonces, la escultura española, de retablos y de figuras, heredera de toda esa magnífica expresión de la escultura gótica, que se pasa a los cánones renacentistas que llegan tardíamente a España, por la cuestión, pues de que España esté entretenida en la conquista y descubrimiento de América, ¿verdad? Además de un fuerte aparato de la Inquisición que prohíbe todo lo que ellos no quieran dejar pasar, el renacimiento pecaminoso, entre comillas, de origen italiano, pues llega tardíamente, pero se asienta. Y entonces, ese renacimiento italiano, de recobrar la figura homocéntrica, del santo, de la virgen, de los apóstoles, o los diferentes pasajes religiosos, ya realmente cargado del manierismo italiano, es el que va a llegar a España, y entonces surge una fortísima corriente escultórica española, en España. Ahí están los Berruguete, o está Esteban Jordán, por citar algunos, o el francés Juan de Juni, que se asienta en la zona de Castilla, y existe una magnífica calidad escultórica única en Europa, que es la escultura española. Entonces, esa escultura llega a América, llega a la Nueva España, y surge lo que se conoce como la escultura de retablos, y la escultura de los estofados, las formas humanas de santos y santas, para poner en altares, o, como algunos de ustedes me preguntaban, por la cuestión de la escultura exenta, escultura particular, expresa para un altar pequeño, o por un encargo especial. Entonces, tenemos toda una corriente escultórica, desde el siglo XVI, de magnánima calidad. Los objetos que vamos a ver aquí, son del siglo XVIII. La escuela que se crea en la Ciudad de México, y más tarde, en la antigua Guatemala. Los fuertes encargos, a través de cofradías, durante el siglo XVI y XVII, del barroco, que no me voy a detener en eso, si no quiero pasar hacia el siglo XVIII. Entonces, toda esa magnífica tradición escultórica española, del retablo, del siglo XVI, va a asentarse plenamente en Nueva España, y también en las escuelas de América del Sur, pero bueno, estamos en Nueva España, y creará obras extraordinarias, grandes maestros y artífices, que harán magníficas obras de calidad escultórica, a través de la técnica del estofado. Y aprovechando que hay muchísimo oro, el oro va a servir para hermosear estas esculturas, que ese mismo oro va a servir para hermosear, como no se hermoseaba, de la misma manera por la cantidad de oro, la misma escultura española. Los mismos retablos españoles, barrocos, caros al barroco del XVII y del XVIII, caros me refiero en extraordinarios, se van a hermosear aún más, con la gran cantidad de oro, nuevo hispano, podríamos citar las cuestiones de América del Sur. Pues bien, dentro de este ambiente del siglo XVIII, quiero mencionar textualmente a la doctora Clara Bargelini, al respecto de su trabajo, escultura y retablos del siglo XVIII, lo que dice al respecto a lo que estoy mencionando. Se puede afirmar que en estas obras, los artífices mexicanos, podríamos decir, nuevo hispanos, rebasan cualquier influencia europea, y marcan su propio sendero, reflejando así el creciente sentido de mexicanidad, que iba a culminar en el movimiento de independencia. Originales e inventivos en sus diseños y de fin ejecución, los retablos mexicanos del siglo XVIII, constituyen un capítulo notable del arte universal. Fíjense qué hermosas palabras de la doctora Clara Bargelini, al hablar de la escultura diciochesca, desprendida ya de la influencia europea, una creación netamente nuevo hispana, en relación con esa identificación criolla del siglo XVIII, con escuelas propiamente ya, bueno, ella le llama mexicanas, porque estamos hablando de esto del arte mexicano, pero en su tiempo no hispanas, locales y regionales, en donde el propio estilo mexicano se ha desprendido, para dejar a un barroco diciochesco, español, pobre, en relación con la escultura nuevo hispana y hasta la misma pintura. ¿Por qué pasó esto? Por la llegada de las cortes borbónicas y las mismas reformas y la búsqueda de acabar con la fuente de influencia del catolicismo y romper y meter los estilos de las cortes desayezcas, ya más en relación con el neoclásico, sobre todo en los tiempos de Fernando VI y de Carlos III. Y cuando eso está sucediendo en España, en Nueva España está el pleno apogeo de estos talleres escultóricos, con cofradías específicas de grupos de criollos y mestizos que están produciendo a granel por el poder económico que hay en Nueva España, de minas y comercios y cosas por el estilo. Y de ahí la extraordinaria riqueza escultórica de retablos y de esculturas específicas para retablos, ya que en el arte del siglo XVIII hasta hacia las influencias ilustradas que influyen hacia el catolicismo, otra vez dentro de darle atención a la figura humana, aquella escultura de nicho que se encontraba remetida en los retablos del XVI o del XVII, claro ya con movimientos y soltura en el propio XVII, salta a la escena del espectador, se le quita el nicho, solo se le pone una peana para poner la escultura y haya un contacto más directo dentro del personaje que se está retratando a través de la escultura para el retablo o para la escultura exenta. Y esas mismas esculturas, con toda esa gracia y movilidad, influenciadas por el barroco diciochesco, si quieren ustedes, de tipo francés o dentro de todas las corrientes de mediados del siglo XVIII, con esas poses exageradas y teatrales que han superado al arte del XVII, ¿por qué? Porque ya después vendrá esa decadencia y se buscarán otros cánones. Pero Nueva España está contagiadísima de todas estas cuestiones y de ahí entonces, por eso dice la doctora Bargelini, originales e inventivos en sus diseños, porque son unos diseños novohispanos, extraordinariamente barrocos, diciochescos, novohispanos, con la técnica del estofado, que fue muy importante en los talleres y gremios de la Nueva España. Bueno, con esta introducción hacia el concepto de la taracea y esta breve visión hacia la escultura novohispana del siglo XVIII, esos objetos sudamericanos, pero no importa que sean sudamericanos, peruanos, porque nos pueden dar idea de todo esto que estábamos mencionando. En el siglo XVI, no es que no haya habido taracea, sí la hubo, pues existía, inclusive desde mucho tiempo anteriormente a España, pero la cuestión, imagínense de la presencia, primero se hicieron las ordenanzas de pintores, escultores, doradores, sargueros, allá por 1557, si no lo estoy, después se establecen los gremios y las ordenanzas para los escultores y por lo tanto otras artes y oficios tuvieron que pasar una serie, digamos, de trabas burocráticas para poderse establecer. Insisto, no es que no haya taracea en el siglo XVI, hay ejemplos, sobre todo en el siglo Franz Mayer, pero sobre todo en el siglo XVII y XVIII es cuando tiene esta explosión o culmen de la taracea en estos tiempos. Pongamos que fueron más o menos unos 150 años de desarrollo de la taracea, vamos a pensar en Nueva España y aunque estemos los ejemplos peruanos aquí, ¿y por qué vino la decadencia? Porque estábamos mencionando por las nuevas ordenanzas de Carlos III y el tratar de borrar todo ese pasado que le estaba, entre comillas, estorbando España a través de los gremios para el desarrollo económico moderno y de ahí que los gremios de las taras de los maestros taraceadores se vinieran menos, se encarecieran los materiales, ya no hubieran cargos porque se están vislumbrando hacia otro tipo de objetos. Entonces, no es extraño que veamos estos magníficos ejemplos de taracea de la segunda mitad del siglo XVII. Estos vargueños, estos tres, y estos arcones. Vamos a analizar la composición misma de la taracea. Podemos ver, en cualquiera de las partes que estemos viendo, cómo está la madera, se alcanzan a ver las incrustaciones a través de recuados de El Caray, y luego, cómo vemos las incrustaciones, en este caso, de Conchanacar. Hasta la misma luz nos permite ver los diferentes juegos luminosos. Podemos percibir, entonces, a lo mejor diríamos, es que esto es netamente barroco del siglo XVII. Podemos ver el adorno floral, podemos ver la línea curva, cómo se va deslizando dentro de una decoración barroca. Sí y no. Sí, porque estamos dentro del siglo XVII, sobre todo en las puertas, con estos números decorados, cuando la flor se utiliza como un motivo siluoso de la decoración barroca. Pero al mismo tiempo, por lo que mencionábamos, ante esa prohibición de la representación, el arabesco, de tipo ataurique, que mencionábamos hace rato, que es floral, encaja precisamente con esta técnica más en relación con lo español. Y esta es la razón por la cual podemos ver aquí elementos florales de diferentes flores de los que nos voy a cruzar. Podemos, voy a empezar con este, que es un buen ejemplo. Esta, no sé si todos alcanzan a percibir, esta o esta es igual. ¿Sí? Entonces, podemos percibir cómo hay una composición bastante geométrica en la disposición de cuatro flores, ¿sí? que están viendo como a cuatro puntos intermedios, ¿sí? Y luego, cómo podemos ver, la misma distribución y proporción de tres con tres y las líneas que van conduladas uniendo el conjunto de estas flores. Entonces, aquí combinamos unas dos cosas. Por una parte, la técnica islámica del taraceo de la prohibición de la imagen de la desarrollo de la taurique floral vegetal y por otra parte, la conexión con el espíritu barroco de movimiento en donde, precisamente, la hoja, el roleo de la hoja que se empieza a envolver se conectan en ambas formas aquí. Lo geométrico con lo floral, o sea, el diseño de composición geométrica. ¿Alguien me puede aquí rematir? Bueno, es que el renacimiento después pasó al barroco y los diseños eran bastante geométricos. No, porque aquí si pudiéramos trazar una serie de líneas que unieran estos diseños, los vamos a encontrar con un magnífico diseño geométrico puesto que así se hacían previamente para la distribución. Ahí está la técnica entonces de la canacera. No quiero decir que el barroco no llevara esta misma distribución, pero la concepción barroca, netamente barroca, de desarrollo del renacimiento manierismo, dentro de la composición no llevaba entonces los mismos trazos. Aunque si hagamos la conexión en España y Nueva España por influencia del islámico es que hay esta relación. ¿Sí me explico? ¿Sí? Esa es la recusión. Veamos ahora cualquiera de estos cajones que están aquí y nos encontramos con ese diseño de mosaico que les mencionaba hace rato, las incrustaciones en Carey y se alcanza a ver qué es Carey con, imagínense lo caro es que Carey me acuerdo de palabras, porque todo es Carey con la incrustación de la concha nácar con diseños florales, pero podemos ver esa misma intención de perfección geométrica en el trazo de esos cajones. Asimismo podríamos ir viendo cada una de las partes, vean, observen por ejemplo las flores de estas puertas centrales como podemos percibir como si fuera un rojo. Por cierto, dentro de las decoraciones de los mosaicos uno de los objetos indicados por la teología, no por el Corán, por la teología y discúlpenme no sé el nombre del teólogo del Corán, pero de un teólogo medieval y lo decía ¿cuál es el mejor objeto que representa la dignidad de Alá y la unicidad de Alá dentro de la representación que permite el Corán? es el rombo. El rombo. Entonces, el rombo se convierte en un diseño por excelencia barroco y no es de extrañar que el rombo influya al barroco español y al barroco romispano como no lo hay a lo mejor en barroco del XVII en otros países o reinos europeos de la misma época. Entonces, aquí es que podemos percibir cómo se lanza esta distribución rombóica bajo la palabra que estoy utilizando y si pasamos a las columnas que sostienen los ensamblados de este objeto geométrico que tiene una composición hacia el frente en lugar de ser cuadrada sino se recorta por espacios. También aquí fíjense los movimientos de las plantas de los recortes de los diseños dentro del mismo barroco cómo se geometriza vean toda la conexión que hay dentro de estas cuestiones hispanoamericanas la misma columna que se ensanche en el centro pero también tiene una forma geométrica que si juntáramos se conformarían ocho lados y vemos un diseño de rombo una abstracción de rombo con una flor de lisa se ha fijado una abstracción de rombo con flor de lisa y la base que lo sostiene la mesa bueno es un juego de tres de mayor a menor pero la base que lo sostiene vamos a encontrar una combinación de tres aspectos y quiero bueno pues continuar con el aspecto de la incrustación de la concha arca con este diseño floral cómo se van encadenando todos los diseños curvilillos pero se ve la parte de la mesa la parte que sostiene de la superficie de la mesa aquí encontramos el otro diseño geométrico del arabesco netamente geométrico en donde se van entrelazando en una infinitud de maderas no mismo pues padecer marfil de la incrustación dentro de una técnica taraciada que mucho muere en la Nueva España este tipo de diseño geometrizante entonces vemos los dos al mismo tiempo en un mismo muerde estamos viendo los dos y las patas las encontramos con una abstracción más ya barroca europea puesto que no tiene las incrustaciones del enconchado de la conchanaca dentro de la técnica de la taracea entonces aquí podemos ver muy bien los tres ejemplos claro que estos remates así como las patas o soportes del muerde en forma de bola eso sí es netamente europeo eso es netamente europeo pero podemos ver entonces aquí toda esa extraordinaria combinación de todos estos diseños que estábamos mencionando bueno vamos a poner ejemplo este que está aquí al fin son pares y encontramos la misma intención vean como se ve que es la misma escuela la misma intención geometrizante en los diseños florales así como en los recortes mismos en los recortes mismos de el mueble y aquí hay algo muy mal rojo que es estas pequeñas líneas que se van curviando dentro de la composición geométrica del mismo tranceado y si pasamos hacia lo que es el arco pues vamos a encontrar otra vez el mismo sentido del mosaico decorado y aquí sí más mosaico por lo geométrico que aquí no va a ver pero que cuando hay estos diseños que se recortan cuadradamente ya sea en cuadros o volteados invertidos que se le conoce como robos se le conoce como el ajedrezado por la influencia del ajedrez y algo que ya había platicado la vez pasada desde el punto de vista del aspecto de la pintura de esos extraordinarios óleos de la vida de Santa Rosa de Lima de la segunda mitad del XVII principios del siglo XVIII podemos percibir como el elmarcado realmente es algo extraordinario todos son iguales pero extraordinario en el diseño de esta taracea podemos percibir que dentro de esos diseños florales sin embargo encontramos algo tremendamente geométrico y me estoy refiriendo a esta barrilla del marcamiento de la parte intermedia en donde la línea no se desprende en ningún momento y va haciendo juego arriba hacia abajo arriba hacia abajo de forma curvilínea no es extrañar entonces el barroco línea curva triunfo de la línea curva en el barroco acá sería netamente el diseño islámico geométrico acá es curvilíneo que va encadenándose dentro de esa cuestión de la infinitud de la línea dentro de los diseños islámicos una de las cuestiones de por qué la línea infinita que se va conectando porque Dios no tiene un principio no tiene fin igual que el Dios cristiano el Dios judío cristiano el Alá tampoco no tiene principio no tiene fin y querer buscar la línea rectora del diseño nos lleva a crear y pensar con la línea la figura de Dios bueno acá no es que sea eso sino insisto en la transposición de los elementos en esa línea y los demás elementos florales como los que estábamos viendo hace rato en el barguenio y en la parte última hay un encadenamiento aquí volvemos a apuntar las dos cosas uno en el barroco y desde los tiempos de los reyes católicos en España existe bastante la cuestión de la cadena el diseño de la cadena de una o de otra forma bueno no es extraño que el racimiento español y luego en el barroco siga el momento de el encadenamiento pero también al mismo tiempo siendo técnica de Taracea y esto es bien importante que no lo mencioné técnica de Taracea gretos de tarizadores en Nueva España o en las Filipinas son gente local con la influencia de gremial de las técnicas que son de origen islámico y en donde se van pasando los secretos teóricos verbal oralmente de generación en generación solo el Real Maestro a veces tiene el documento y no se extrañan entonces que haya una combinación de ambas cosas y esto insisto será solamente en la España tanto peninsular como en la cuestión de la Nueva España bueno todos los cuadros se ve que es la misma escuela si observamos detenidamente observen los diseños florales de los margueños de los arcones y de los enmarcamientos de esta Santa Rosa de la vida Santa Rosa y se podrán dar cuenta como podemos hablar de tres escuelas plenamente diferentes de Taracea aunque en un momento nos parezca todo igual si observan detenidamente encontramos diseños claramente diferentes en estos tres objetos ¿sí? bueno dice el costrador mexicano también de técnica de la Taracea ¿qué podemos ver aquí? algo muy importante la Taracea el enconchado pues va a representar la iconografía no hispana o española y aquí podemos percibir figuras humanas con figuras animales unas águilas en la parte principal pues creo que es una mujer que está en la faena de la costura con un bestiario como se le conoce diferentes animales como armadillos estos parecen como unas avestruces objetos completamente exóticos esto imagínense quién podría tener este costurero pues no una persona de escasos recursos pero podemos percibir las influencias entonces de estos diseños geométricos en estas dos como vírgulas que se están encadenando y forman todo el encadenamiento el octágono y el hexágono es muy utilizable en el barroco del siglo XVII y en el XVIII no es extraño entonces que sigan los modelos de los objetos rompan con la caja cuadrada o rectangular para hacer este tipo de diseños octagonales entonces vemos aquí la doble combinación de la técnica de la tabacera si se capta entonces o una parte en este caso más lo romispano más la representación de la figura dentro de las decoraciones inclusive de los cartones es decir de los modelos para hacer este tipo de objetos domésticos y por otra parte vemos las lejanas en este caso influencias de los diseños geométricos y la clara técnica de la tabacera de origen islámico y España como estábamos explicando hace rato y aquí hay otro objeto que va en la portuguesa si nos fijamos y hagamos una comparación entre los objetos de allá peruanos con estos objetos indoportugueses podemos ver que hay una gran similitud aunque el diseño observemos detenidamente floral es completamente diferente parece esa flor de lis y aquí se ve el objeto decorativo floral vean la clara influencia del diseño geométrico islámico de robo que mencionábamos que representa esa unicidad de Dios a través de este esta línea que está como se lefa que va alrededor y en la parte superior también yo les soy sincero si yo no hubiera aquí el lindoportugueso me gustaría el trabajo distinguirlo podría pensar que a lo mejor era inclusive con un fuerte grego islámico que trabajó esto pero podemos ver entonces aquí la percepción de esos diseños que mencionábamos ya no vamos a ver aquí cuestiones de Tarasea pero vamos a ver cuestiones no hispanas con influencias asiáticas vía la nave de China y también las cuestiones escultóricas de las que les estaba platicando allá veíamos esta extraordinaria técnica no exclusiva de Nueva España como el de Conchado o el arte plumario del que platicábamos la vez pasada pero si la Tarasea que se llevó a cabo en la Bélgica del Sur también y este mismo tipo de muebles de lo que se le conoce con influencias chinescas este mueble que sirve específicamente para lo que se le llama como un Belén es algo muy raro esto es un objeto muy raro por supuesto es un objeto extraordinariamente costoso y al mismo tiempo que servía como lo que se le llamaban los armarios porque se servían armas y tenían una serie de cajoneras con alguna parte para mostrar lo que se resguarda en este adoratorio podemos ver la influencia de lo chinesco de las escenas chinescas que eran muy extraordinarias y exóticas a través a través de los dibujos de los mismos colores los personajes pero lo que más quiero hacer y llamar la atención es la decoración floral que no es taracea pero que podría llevar en un momento dado los diseños de la taracea si me explico esto no es taracea pero que no lleva la técnica de la taracea vean como tiene el rombo como se forma realmente un mosaico dentro de toda la misma composición tanto en las partes laterales como en la parte frontal que podría alguien decir bueno pero es que esto también se utilizaba dentro de la escultura barroca como hispana si pero precisamente por la influencia de los mudéjar y que como la influencia de la técnica de la taracea a través de los muebles se copia con otras técnicas como con este tipo de madera y luego pintada con otro color dorado para darle este efecto floral hagamos una abstracción y tratemos de pensar esto hecho con la técnica de la taracea a través de conchados entonces de ahí la extraordinaria influencia este mueble por su mismo diseño de estos rompos que se utilizaron mucho en el siglo XVII nos habla de que es un trabajo de finales del XVII principios del siglo XVIII y que la parte interior conserva un glen o nacimiento como le decimos en México con las columnas de origen salomónico que fueron utilizadas en el barroco del siglo XVII podemos percibir plenamente todavía el arco de enero junto podemos percibir las mismas columnas salomónicas como cubren el mismo arco la extraordinaria calidad de las esculturas de las cuales voy a hacer mención de la ocasión con esas que tenemos también a los dados y en la parte superior como lo que quibatría al friso y luego la correniza en cuatro niveles pero lo que me refiero es al friso como está ligeramente agravado hacia el frente lo cual es un detalle de barroco de la segunda mitad del siglo XVII entonces bueno aquí podemos ver muy claramente la relación de lo asiático en diferentes perspectivas lo asiático chinesco lo asiático islámico combinado con un cristiano católico romispano es realmente extraordinario allá veníamos a una santa rosa de lima peruana envuelta dentro de un conchado aquí estamos viendo un belén no sé si desconozco si decía original el belén para este armario pero podemos ver la combinación de lo asiático chinesco lo asiático judámico lo asiático budista aunque no quiero decir que aquí haya habido budismo ni mucho menos simplemente por las influencias de lo que se está representando para un objeto católico allá para otro objeto católico que es la representación de la santa rosa de lima bueno y si antes de hablar de la escultura en específico quisiera mencionar aquel mueble y luego nos regresamos a la escultura para terminar completamente diferente en este margueno es otra concepción otra técnica otra manera de ver un objeto de la misma época este más bien como un escritorio bargueño porque el bargueño significa que tiene una serie de cajones no tengo la etimología de la palabra pero que tiene una serie de cajones pero aquí vemos otra técnica en donde con las mismas incrustaciones también y pinturas de incrustaciones creo que en este caso son marfil y las cerraduras podemos ver otra concepción completamente diferente más dentro de los cánones europeos que dentro de la taracea sin embargo podemos ver algunos diseños geométricos de influencia islámica o sea dentro de la taracea aquí yo inclinaría más bien hacia la mudéjar es decir hacia las influencias islámicas de los maestros bajo la dominación o sea maestros islámicos de origen árabe en España bajo la dominación de lo cristiano y que luego pasó esa técnica a la nueva España dentro de estos diseños que estamos viendo ahí en donde vemos un verdadero mosaico ajedrezado con rectángulos y con cuadrados y en la parte de arriba unos medios círculos entonces podemos ver otro tipo de objeto más en relación insisto con lo español europeo que con la cuestión de la taracea pero con la influencia en este caso de los dibujos de los dibujos geométricos de influencia mudéjar a lo mejor así dijo esto está medio mareado toda esta cosa que taracea con islámica y cosas por el estilo sí es algo complejo hay una cita del libro de León Sajar que les di en donde explica cómo se hace un dibujo para la taracea y cuando uno termina de leerlo no entendió nada no se siente muy ignorante pero qué bueno que el mismo autor dice difícil de comprender es bastante difícil es decir son concepciones de secretos de gremios que se iban pasando entre sí unos con otros y de ahí toda esta cuestión tan específica del diseño de la taracea entonces para terminar regresamos allá hacia las esculturas en Europa y se han creado una verdadera escuela mexicana de la escultura esto mismo sucede con la pintura sucede con la arquitectura simplemente hago una relación cuando vemos estos extraordinarios monumentos del Bajío en la Nueva España en el centro sur de México especialmente en la zona del Bajío y vemos esas hermosas cortadas barrocas con una originalidad dentro de la cantera y la escultura valga la comparación que estoy haciendo o bien la misma pintura que practicábamos de castas o las mismas obras del plan maestro Cabrera entonces ¿cómo empezamos a ver esa orientación hacia modelos netamente mexicanos? la doctora Bagherini nos habla de que una de las principales figuras que se van a representar en el siglo XVIII son San Antonio San Francisco seres de ángeles por supuesto Cristo los arcángeles la purísima concepción o vírgenes apocalípticas además de por supuesto las sagradas familias Señor San José el niño y la Virgen dentro de la técnica de estofado de las esculturas que se originan dentro de la misma técnica española en donde la pieza en madera se esculpe puede estar ensamblada por una cola de origen animal para ensamblar luego la capa de cal blanca con el pot para después por aquí vía el restaurador que me hizo una aclaración muy interesante sobre la técnica del estofado que me estuvo comentando sobre el calentamiento de las piezas y me decía que no que con justa razón que como se iba a meter la pieza a calentar no se quema es meter la pieza para secar ya estuve investigando y es que solamente para secar la pieza dentro de de meterlo en un horno pero aclaración porque la podemos confundir la vez pasada no dentro de un horno cálido para quemar o calentar o cocinar como un pan o como un cordero o cosa por el estilo tipo horno romano no no simplemente para darle un secado y una coalición a la pieza para posteriormente ser pintada y dorada y después con pulsones rayar para que salgan los colores este señor San José por ejemplo es de una extraordinaria calidad técnica tanto en cara manos anatomía humana como en la misma caída de los pliegues podemos percibir como es una figura barroca de que época siglo XVIII porque sabemos que siglo XVIII simplemente si la vemos de frente y la misma juego y exageración de la caída del manto del señor San José que se desborda hacia esta parte todavía está plenamente desarrollada la escultura del siglo XVIII que va a llegar a exageraciones dentro de las figuras escultóricas como las que se pueden ver por ejemplo como uno de los máximos ejemplos en Querétaro Santa Rosa o Santa Clara aquí se nota que es un barroco y su chesco de la primera mitad en donde el artífice o el gremio que trabaja estas esculturas trata de darle volatilidad y movimiento al mismo manto del señor San José luego si ahorita que se puedan ir acercando ven los diseños florales tan extraordinarios que han sacado a través del rayado del oro dentro de esta escultura realmente es magnífico todo ese juego floral exagerado dentro del manto de este señor San José consta que esto se hizo ya desde la escultura de finales del XVII ahí están las esculturas todavía en su sitio en el retablo de San Bernardino vecina Xochimilco en el final del siglo XVI o en muchísimos retablos barrocos del año del XVII en el final del XVII en donde ya vemos estas composiciones pero aunque son barrocas tienen estas composiciones con cierto movimiento en el cuerpo y con cierto movimiento en los pliegues sin embargo aquí ya se ve esa intención de exageración de los pliegues así como también una exageración del cruce de las piernas del niño así como del manto que lo cubre y además la misma composición después de el maestro encarnador el que viene y retoca la figura de la cara de la mano de los pelos de los ojos con tanto niño como el señor San José vean sobre todo la actitud del rostro del señor San José tiene toda la connotación de un santo la figura perfecta lo que no sé si sea original que la corona de ambos así como el báculo sea original de la escultura si no quedó muy bien puesto y en este caso esta virgen de principios del siglo XVIII en los principios yo lo pondría en el segundo tercio del siglo XVIII 1620 1660 a lo mejor hay una controversia no hay un ponerse de acuerdo sobre estos ojos asiáticos rasgados de estas figuras se habla de la fuerte influencia de los marfiles es muy cierto lo pueden ver aunque nosotros no lo vamos a ver aquí no lo vamos a tocar lo pueden ver de los marfiles la fuerte influencia en los ojos rasgados de los marfiles en la figura de esta virgen y porque no como los maestros artesanos se veían influidos por las técnicas asiáticas de marfil en las cuestiones anatómicas por otra parte podemos ver la exageración de las mangas en la caída de la virgen así como de los pliegues por eso nos habla de esta época del siglo XVIII no era del siglo XVIII como les mencionaba es la caída de los pliegues la exageración de los mismos en la parte de atrás y sobre todo estamos de monitoridad del diseño floral pero sobre todo la parte de dorado de la misma escultura así pues si vemos estas esculturas noten como no son la misma escuelo se nota que son gremios diferentes podemos voltear a ver este veleno podemos ver este veleno o nacimiento observen la figura del señor San José de la virgen observen los rizos del pelo y también si los pliegues exagerados y caídos y si hacemos una comparación técnica podemos percibir en las figuras se nota que están además bastante limpianos pero podemos percibir en la caída de los pliegues más soltura y línea y en estos más soltura geométrica porque en el barroco de los retaros del siglo XVII son de influencia salvagónica con líneas curvas y femeninas mientras que en el siglo XVIII son estípicos geométricos de líneas cuadradas y masculinos entonces no es extrañar que la misma escultura se note claro estas esculturas se vengan muy tardías del siglo XVII o principios en el siglo XVIII por la separación misma de los pliegues pero insisto sobre todo en la soltura de la vestimenta y si terminamos con aquello que está de este lado los aretasas de la Virgen están mencionando aquí los aretasas de la Virgen es un comentario muy oportuno las joyas que se utilizaban para vestir en las pinturas vestir en las pinturas como en las esculturas las diferentes joyas que se ponían a los santos virgen corredillas no sé no creo que serían originales ni anillos ni corona ni aretes pero se creaban los corredillas para esas esculturas entonces el comentario no tenía de no importo bueno vean este tipo de esculturas que no saben de la escuela guatemalteca que en Guatemala como dice la cédula pertenecía a la capitanía de la Nueva España y entonces era territorio no hispano aunque se hable de escandalos de guatemalteca en Guatemala el antiguo se llevó a cabo bastante el desarrollo de la escuela escultórica como se llevó a cabo también en la Ciudad de México como se llevó a cabo en la escuela guatemalteca por lo tanto que me preguntaba ahorita también en el sur la escuela cusqueña la escuela quiteña y la escuela ahí si no estoy tan informando si tenía la misma calidad la escuela de Bogotá que actualmente es Bogotá y me faccio a la ciudad en Colombia donde también se llevó a cabo el desarrollo ¿cuál? Cali no, no es Cali el desarrollo de la escultura con se llevó a cabo también en la Nueva España en México y Guatemala bueno podemos recibir aquí en estas esculturas la misma técnica el estofado la caída de los pliegues déjenme pasarlo para acá de la misma virgen pero sobre todo hay un alma que nos denota a época son los rizos de la virgen la caída de los pliegues de su vestido de su manto nos está hablando de esas composiciones curvilíneas por lo cual así como los rizos de la barba y del pedro de Sino San José en donde nos está hablando de que es aquí dice siglo XVIII pero si siglo XVIII tiene que ser temprano siglo XVIII es decir no más allá de 1730 1740 que es cuando llega la influencia de la escultura con las que estábamos viendo de Sino San José de la Virgen con unas formas de pliegues más maravillosos bueno pues hasta aquí tenemos por hoy para hablar de la tabaseña de la escultura y pues muchas gracias por su presencia aplausos 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 aplausos